Ya no soporto más, Anille, te lo juro. Ya estoy cansado de esto. ¿Cómo crees que estoy ahora, Gafur? Esto cruzó los límites. ¿Tendré que pasar por ese muro, atravesar los campos desde la parte de atrás, entrar a la mansión para llegar a mi cocina ahora? Tomará quince minutos, por lo menos. ¿Quién más? Siempre será él. Nunca veremos terminarse los problemas por culpa de ese maldito vándalo, Sanille. Tanto los diamán como nosotros sufrimos por ese idiota. Todo por culpa del orgullo de los dos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a la mansión al menos veinte veces al día? ¿Me llevará quince minutos? ¿Llegar? Habla con la señora Juncar. Hablaré con ella, Sanille. Te prometo que voy a hablar con ella. Sí, lo haré, porque nosotros no somos caballos de trabajo. Somos humanos. Deberían pensar en nosotros. Voy a ir a hablar con ella y le diré. Señora, tiene que darnos un mejor trato. Por nuestro bien, ya no podemos tolerar esa clase de batallas, ¿o no? Tienes razón. Pero tienes que saber cómo decírselo porque ahora está furiosa y terminará. Ya, Sanille, quédate tranquila. Lo resolveré. ¿Sabes algo? Tú no eres cualquier persona, linda. Tendrás que caminar todo ese camino cuarenta veces al día. Eres tan frágil. No permitiré que eso pase. Eso nunca, mi amor, ¿entiendes? Estoy enojada. Ya cálmate. Buenas tardes. Apenas llevan eso en toda la tarde. Van muy lento. Tienen que acabarlo ya. Esto tiene que estar listo mañana en la mañana. Dense prisa. Gafur, el mecánico llamó. El motor de la bomba del agua ya funciona. Quiero que lo pongas en marcha. Señora, le quería comentar. Es que el muro que está colocando, creo que ese muro, el muro, bueno, va... Sí, ya rápido. Está bien hoy. ¿Qué significa todo esto? Tía Juncar, ¿qué es esto? ¿Y ese maldito muro? Estamos separando los jardines, Hermín. Desde ahora cada quien tendrá su lugar. ¿Cómo que separar los jardines? ¿Y cómo voy a poder salir? Vas a tener que darle toda la vuelta al rancho caminando. Eso te ayudará bastante a adelgazar. Ay, ya basta de ridiculeces. Derriba ese muro ahora. Disculpa. O lo haces tú o lo mandas yo. Así que eso harás. No me hagas enojar ahora. ¿Quieres? Si no derribas a esta maldita porquería, te juro que iré de puerta en puerta y anunciaré este escándalo a todos aquí. No te tomes la molestia. Ya todos están enterados. Ven. Léelo. ¿Qué? ¿Rechazo de parentesco? Por fuertes motivos creemos necesario rechazar a Sermín Arcán del parentesco. Ya no tenemos relaciones con ella. ¿Anunciamos cordialmente a la población de Kukurova? Junkar Yaman y Demir Yaman. Por fuertes motivos creemos necesario rechazar a Sermín Arcán del parentesco. Ya no tenemos parentesco con Sermín Arcán, Demir y Junkar Yaman. Estoy de guardia hasta las cuatro. El médico no me dio el día libre. Oye, ¿y viste el anuncio? Sí, sí lo hizo. Es un escándalo ahora. Se ve muy triste. Pobre doctor. Qué vergüenza. Yo puedo hacerlo, señora. No tiene por qué molestarse. La jardinería me levanta mucho el ánimo. Vierte un poco más, ¿quieres? Eso, eso, eso. Yo lo extenderé aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya puedes retirarte. ¿Cómo estás, Abahatín? No te hemos visto por aquí en un buen tiempo. Parece que tu reputación ya no es tan importante para ti, Junkar. Al ver este anuncio, lo logro confirmar. Es lo opuesto. Nuestra reputación es importante, por eso dimos ese anuncio. En verdad, es tan fácil para ti meterte con el honor y la dignidad de una persona. Viví con ustedes por años. Justo como dicen, uno nunca termina por conocer a la gente, Junkar. ¿En serio lo dices? ¿Estás defendiendo a Sermín ahora? ¿La mujer con la que llevas años queriendo divorciarte? Sermín es la madre de mi hija. Por supuesto que lo haré. Sabahatín, eres libre ahora. Y ya puedes divorciarte. Sermín no tiene nada que ver con nosotros ahora. No necesito permiso para divorciarme, señora Junkar. Lo que hiciste no tiene vergüenza ni nombre. Y tampoco creo que eso te haga algún bien. Bueno, Sermín fue quien lo empezó. ¿Cómo iba a terminar si esto pasaba Sabahatín? Sabahatín, la señora Junkar. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.